La gestión desde que arrancó el Intendente Ricardo Alessandro, junto con el Secretario Perú, agradecer la oportunidad de continuar con esta labor, que es muy importante para la ciudad de Salto y en lo particular me gusta mucho y la responsabilidad que me dieron es, como decía, importante. Y bueno, el proyecto en sí nace ya en 2012. Esta gestión nuevamente como que aporta muchísimo a la continuidad de este proyecto o está aportando muchísimo a la continuidad de lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Como te decía, el proyecto nace en septiembre de 2012 con otra persona, el que en su momento estaba, que era Pablo Russo. Y bueno, en ese momento se decide que este proyecto se llevara a cabo y ahí es donde, entre comillas, nace lo que es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que hoy está en funcionamiento pleno, donde este funcionamiento que te digo, con esta gestión es verdaderamente un logro. Bueno, comentanos cuáles son los objetivos específicamente de esta dirección, más allá de la planta de tratamientos, cuál es, digamos, la visión o la misión que tienen como para aplicarla sobre el territorio. La misión era darle un ordenamiento a los residuos sólidos urbanos, tanto a la generación como a la recolección, dado que había aumentado mucho la generación debido al aumento demográfico de la ciudad de Salto y también al aumento de las grandes industrias. Entonces se decidió tomar una solución a todo esto que era el aumento de los residuos. También crear herramientas para que se puedan lograr concientizar a la población de cuál era la problemática de los residuos. Eso en cuanto a la misión. Y en cuanto a la visión, era lograr entre el Estado, el municipio y la prestadora del servicio de reciclaje, que es la cooperativa, generar una fuente de empleo o laboral que le sirviera y sea sustentable en el tiempo. Bueno, y te digo más o menos actualmente, hoy en la planta se están recuperando alrededor de 54 o 55 toneladas de residuos y de los cuales, de esas 54 o 55 toneladas, 20% son de vidrios, 15% de metales, 15% de plástico, porque por ahí se me pierden los porcentajes, 25% de papel y cartón y 5% de orgánicos. Te repito, vidrios 20, metales 15, plástico 35, papel y cartón 25% y orgánicos 5. De un total de 54 o 55 toneladas. ¿En qué se utilizan este tipo de reciclado? ¿Se pasan a empresas terceras, digamos, o se producen cosas directamente ahí en la planta? No, hoy no tenemos lo que sería el reciclaje de la materia prima, que sería el residuo. Ese sería uno de los puntos de la coyuntura o cuello-botella que tenemos. No es la planta en sí, porque hoy el proyecto está armado de esta manera. Te decía, la coyuntura es el mercado. El mercado es muy informal, el mercado de comercialización, y cuesta mucho que sea formal. Los precios son muy variables y sumado a la informalidad del mercado.